Así que has pensado estudiar microbiología, ¿verdad? Pero, pero entre tú y yo, no sabes nada del curso. Tranquilo, hoy te lo contamos. Microbiología es un curso parte de todas las ciencias básicas que aprenderás en tu carrera como médico. Y es importante porque te va a ayudar a entender cómo se dan las enfermedades transmisibles o los principales microorganismos que causan esas enfermedades. Ya sea bacterias, ya sea virus, ya sea hongos. Hay que entender que todos los podemos contagiar de una persona a otra, de un animal a nosotros. Por eso se llaman enfermedades transmisibles. ¿Qué material yo recomiendo utilizar para el curso? Yo lo divido en material base y material complementario. El material base es aquel que tiene una gran cantidad de información, está bien detallada toda la estructura que te comentaré en el tercer punto, pero tiene una desventaja. Si es que tú quieres enseñar un vistazo rápido del tema, como que no te va a ayudar tanto, parece que recomiendo esto, que lo veremos dentro de poco. Los libros base que yo recomiendo es a la cabeza Murray y Sherry. Este último me gusta más por las imágenes que presento, imágenes didácticas que te van a permitir entender la patogenia de la enfermedad, término que veremos más adelante. Y también me recomiendo porque están bien detallados, ambos libros específicamente. En cuanto a los libros complementarios, acá quiero detener un poquito, porque he visto manuales como Manual Mir, Manual CTO, Manual Mir Asturias, que se caracterizan por tener imágenes increíbles, imágenes chaves, cuadros comparativos, a la vez de presentar algunas preguntas de examen, algunos casitos clínicos, orientación a la clínica, algo característico de estos manuales. Para que tú aprendas microbiología, tienes que considerar varios puntos específicos cuando hables de un tema. Número uno, entender las generalidades de los microorganismos y agruparlas para que te sea más sencilla a entender cada enfermedad. ¿Cómo así, doctor? Es que cuando tú estudies un tema como bacterias, vas a darte cuenta que las bacterias se van a debir en familias, se van a debir en clases, por aquí. Y por otro lado, vas a entender también que esas familias tienen características en común. Entonces, cuando tú estudies, por ejemplo, la morfología bacteriana, todas las bacterias que tengan una forma pueden tener algo en común. No siempre hay excepciones, pero si es que tú aprendes esas reglas, esas generalidades del tema, te va a ayudar mucho mejor para que entiendan los otros conceptos. Segundo, entiende la patogenia. Es decir, entiende, y esto es claro, entiende, entiende, no memorices, porque si es que tú entiendes, vas a recorrer mejor los conceptos. Entiende los procesos que hace todo el microorganismo, desde que ingresa por la zona donde ingresa nuestro cuerpo, hasta que el carguruce la enfermedad. Esta enfermedad te vas a dar cuenta de que se va a expresar con signos y síntomas. Y esta es la famosa clínica y te hace al punto que yo te recomiendo que tú entiendas. Entiende cómo el microorganismo te causa fiebre, y cómo el microorganismo te causa, por ejemplo, no sé, un resfriado o te causa parálisis, suponiendo que te infectes con tetán. Entonces, entiende los procesos. Hay otros puntos complementarios, como es la epidemiología, que te va a ayudar a entender cuál es la población más afectada, la prevalencia, esos conceptos. Y otros dos puntos que también vas a ver en este curso es la forma en la que tú vas a diagnosticar la enfermedad y cómo vas a tratarla. Al menos lo básico que tienes que aprender a conocer en este curso. No te preocupes por recordar todos los fármacos que todavía no has llevado al curso de farmacología. Mi consejo para que aprendas microbiología es que entiendas el porqué del curso. ¿Por qué es importante? Porque si es que tú entras a micro y no sabes cuál es la razón del curso, pues al final no le vas a encontrar un sentido. Y el sentido del curso es que a la largo te va a permitir comprender cómo funcionan las enfermedades transmisibles, a la vez de que este es un curso que lo volverás a ver más adelante, con otro nombre y un poco más complejo, infectología. Así que no pienses que has atravesado el curso y jamás lo vas a volver a ver. Finalmente, quiero que recuerdes que en microbiología vas a encontrar muchos nombres raros. Quizás te asusten, quizás creas que jamás tú vas a poder aprender. Yo también creía eso. Pero a medida que tú vas practicando, vas avanzando, vas leyendo, te das cuenta de que no, no es así. Así que si quieres aprender microbiología, échale un vistazo a estos complementarios. Te van a dar un vistazo general del tema, bien resumido. Y después, ve a tu libro base y complementa la información. Y si quieres un nuevo video de cómo aprender otros cursos, pues acá tienes nuestra lista de reproducción. Hasta entonces, nos vemos en un próximo video.